Con esto voy asustando, quédese tranquilo, ¿sabes? Es tu llamada. Las tarrecitas de Buenos Aires, si quieren ese que soy yo, ¿viste? Salís de tu casa por arenales, lo decís en la calle y en vos, cuando de repente, de atrás del árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo ni lleno, de pegar polizón te lo había que ver. Medio melón en la cabeza, las mullas de la camisa, atrás en la piel, dos medias huelas clavadas en cada pie, y uno me necesita el taxi libre, levantada en cada pie. ¿Te reís? Pero solo vos me ves, porque los maniquíes me guíen, los semáforos me dan tres luces celestes, y las naranjas de toda la esquina, me tienen las sedes. Vení, que así me voy bailando, que me voy volando, y te saco el pelo para saludarte, te regalo una maserita, y te diga. Ya sé que estoy pienta, pienta o pienta, no es que baila luna, rodando por callado, que un curso de astronautas, y niños con humas, me baila alrededor, baila a venir volar. Ya sé que estoy pienta, ya sé que estoy pienta, pienta o pienta, yo me lo hacía, ya sé que estoy pienta, yo me lo he hecho pienta, y me lo he hecho pienta, y aún te vi tan triste, vení, voy a sentir, el loco, el repito, que tengo para el amor. Loco, loco, loco Cuando lo checa en tu porteria soledad Por la ribera de tu sabana verde Con un poema y un trombón a desvelarte el corazón Loco, loco, loco Como una crota de mentes altas Sobre el abismo de tu escote Estás en ti Que enloquecí tu corazón Llegué vuelta Ya lo vas a ver Ya lo vas a ver Que cabre largo Que me haces que cabre Salgamos a volar, querida amiga Subite a mi lucido Super Sport Y vamos a correr por las cornizas Por una volumptrica en el motor ¡Deviste, nos aplauden! ¡Bienvenidos! Los locos que inventaron el amor Y un ángel, un soldado y una niña Para hacer un palcecito bailador Nos salen a saludar la gente linda Y josecito Esa yo Pero luego campanario con la risa Y al fin Y al fin te digo Y canto a mi Dios Créeme así, pianta Pianta, pianta, pianta Te mando a esta ternura De locos que hay en mí Ponete en esta peluca De alondas y volvora Volar conmigo ya Ven y volar a sentir Y la, y la, y la, y la ¡Gracias! ¡Gracias!